Mi tío, ¿vas a ir al funeral? Yo, ¿cuál funeral? Él, de este entierro. Mi amigo hablando con su novia. Te lo juro que por la vida de mi amigo no te estoy mintiendo. Yo que estaba en otro lado haciendo lo mío. ¿Cómo te atreves? Cuando el maestro de la materia de relleno dice que el examen vale el 80%. ¡Cállate, pinche puta! ¡Cállate, pinche puta!